La vacía de ti Buscando una canción que nos uniera Y hoy sé que es cruel, brutal Quizá el castigo que te da Sin palabras esta música va a herirte Donde quiera que la escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste Cuando estés riendo O cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llanto que pueda perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que habré heridado una historia Con su ilusión, con memoria Con tu herido mi dolor Se alzara cada vez que oigas esta canción Nació de ti Mintiendo entre esperanzas un destino Y hoy sé que eres cruel Por tal quizá el castigo que te doy Sin decirlo Sin decirlo Esta canción dirá tu nombre Sin decirlo Con tu nombre Daré yo Los ojos casi ciegos Del asombro Junto a la sombra De perderte Y no morir Y no morir Perdóname Si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llanto Si hay llanto Que pueda perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio Que habré heridado una historia Son suficios Son memoria Y no morirás Fanta noche Y no morirás Se alzara Cada vez Que oigas Esta canción Esta canción ¡Gracias!